Hoy participo, me integro y decido conectar mis ideas junto al mar En contra de la violencia, respondiendo con irreverencia Unión en contra del patriarcado, si soy izquierda El agua, la tierra, reintegra un universo de pensamientos Mujeres sabias, me lleno de felicidad, con equidad A derrumbar murallas y el más allá Porque mujer nazi, no me hacen falta armas Para defender mi puesto en la batalla Óyelo bien, traspasando con agallas Voces irreverentes Mecanismos de resistencia, mujeres unidas en la diversidad Voces irreverentes Liderazgo femenino paso a paso uniendo Hola, ¿qué tal amigas, amigos, amigues? Gracias por darse cita a este nuevo taller También que viene en marco del Laboratorio de Activismos Feministas Trenzando Feminismos Aquí estamos, son las 9 y 32, estamos en Ecuador Y hoy nos van a acompañar dos compañeras Adriana Guzmán desde Bolivia Y Arlenis Mestre, que actualmente está viviendo en Brasil, pero es cubana Con ellas vamos a hablar un poquito sobre lo que son los feminismos interseccionales Feminismos comunitarios, ¿no? Y los feminismos negros Hoy, yo soy Genesis Anangonó Y hoy me acompañan Emilia Palacios Y Verónica Calvopina Chicas Muchísimas gracias Aquí, este es nuestro segundo encuentro de Trenzando Feminismos Estamos súper emocionadas de tener estas invitadas el día de hoy Vero, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, un gusto poder estar en este espacio Vamos a presentar ya a nuestras panelistas el día de hoy Adriana Guzmán y Arnelis Que nos van a estar comentando acerca de los feminismos comunitarios De Arlenis Mestre Ella es, como decía, de Cuba Pero ahorita, bueno, estaba viviendo acá en Brasil Pero, bueno, nos van a ir comentando Acerca de lo que significa vivir el feminismo desde diversos espacios Nada, les agradecemos este espacio Y recordamos que Trenzando Feminismos es una articulación De varias colectivas acá en Ecuador Un proceso que está repensando el feminismo desde diversos espacios Y agradecemos la presencia de todas las compañeras Que en este momento ya se conectan a esta charla Claro que sí, Vero Igual, agradecemos también a todo el equipo A la equipa que tenemos aquí detrás Que también ha apoyado y ha facilitado la realización de este proceso A Ana Costa, a Gabriela Gómez, a Jorge Cano Y a los otros compañeros también que nos han dado soporte A lo largo de este proceso Y bueno, como ya les íbamos contando Adriana es activista y educadora popular Ella es de Bolivia Y Yarleniz es profesora, investigadora y feminista Entonces vamos a empezar también Vamos a contarles, mejor dicho, cómo va a ser el proceso Ya en breve vamos a estar dando, facilitando algunas preguntas Para que nuestras compañeras Adriana y Yarleniz puedan responderlas En base a estas preguntas También vamos a estar recibiendo preguntas de las participantes Para ampliar la discusión Previamente hemos leído algunos materiales Entonces esto también va a ayudar a ahondar en la conversación También damos el paso a nuestra compañera Gabriela Para que pueda dar como inicio también esta charla Creo que tienes algún problema con el micro, Gabi No te estamos escuchando bien Ah, sí estás, ahí Hola compañeras, gracias por compartirme la palabra Bienvenida Yarleniz, bienvenida Adriana Qué gusto poder volvernos encontrar por acá Bueno, nada Este espacio como les habíamos compartido Es una posibilidad de encontrarnos entre mujeres diversas Pero sobre todo de plantearnos preguntas Y de plantearnos la posibilidad de construir desde nuestros propios lugares Lo que para nosotras es esta práctica de vida El feminismo para nosotros Aterrizado, digamos, de todo lo que a nosotras hacemos y pensamos y sentimos incluso Entonces por eso hemos creado este espacio de reflexión De construcción colectiva Y en ese sentido pues yo quisiera darles la bienvenida y empezar pidiéndole a Adriana Que se presente, que nos salude Y también a Yarleniz Empecemos contigo, Adriana Muchas gracias por la convocatoria de este encuentro, hermana Vamos con Yarleniz El micro Hola, buenos días Un placer y una honra enorme estar aquí con ustedes Y tener la posibilidad de conversar sobre estos temas que son tan relevantes Para todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Compartiendo feminismos aquí de todas de Ayala Y bueno, aquí en Ecuador también apostándole A ver cómo seguimos caminando con esto que para nosotros ha significado revoluciones internas de nuestras vidas Pero también a nivel social, ¿no? Entonces, no sé Berita, ¿quieres empezar con la primera pregunta? Sí, exactamente Quisiera preguntarles, Adriana y Aria Yarleniz Estamos cocinando acá en Trenzando Feminismos una munda feminista ¿Qué ingrediente así picante, sabroso le pondrían a esta munda feminista? ¿Qué no pudiera faltar en su, en esta destrucción de mundo que queremos hacer? ¿Qué no faltaría? Bueno, para mí lo que no debería faltar es atrevimiento, ¿no? El colonialismo nos ha enseñado a callarnos siempre, a agachar la cabeza A pensar que no sabemos, que no podemos opinar, que está mal lo que decimos Entonces hay que ser atrevidas, como decían nuestras abuelas Hay que ser inillas, malcriadas, poconas Y poder interpelar y cuestionar todo Coincido, coincido totalmente contigo, Adriana Y justamente pensando en cómo ese colonialismo nos ha cercenado Yo diría que uno de los ingredientes, pensando desde una perspectiva feminista Pudiera ser la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación y la agencia para vivir los proyectos que querramos vivir, ¿no? Pensando en que, por ejemplo, desde una perspectiva feminista Podamos construir nuestros propios proyectos de género Nuestros propios proyectos existenciales Nuestros propios proyectos de cuerpo O sea, pensar inclusive el género y el cuerpo como un proyecto de lo que queremos ser No como algo que está dado Y como nos ha impuesto justamente, nos han impuesto esas matrices occidentales Como una cosa que ya está destinada desde el punto de vista biológico Sino que un ingrediente pudiera ser esa autodeterminación Y esa posibilidad de construir el proyecto de género y el proyecto de cuerpo Y el proyecto colectivo que queremos, ¿no? Y que nos permite vivir en la plenitud de nuestras existencias Ahí entonces nos quedamos con esa autodeterminación y ese atrevimiento Para seguir cocinando nuestra munda Génesis, vamos con la primera pregunta Claro que sí, Berito Bueno Yo quería preguntarles Bueno, vamos a empezar con Adriana Yo quería preguntarle ¿Por qué es necesario construir nuestros propios feminismos? Y qué Y en base a esto también sabemos, ¿no? Que tu lugar de enunciación es desde el feminismo comunitario Entonces, ¿qué propone este feminismo? Bueno, primero es importante porque el feminismo ya existe, ¿no? Está como la lucha de las mujeres Y hay un feminismo colonial, racista Reducido en su comprensión Que ya está en la discusión en las mismas comunidades A través de la propia cooperación internacional A través de los estados, ¿no? Entonces, o asumimos toda esa imposición colonial O realmente disputamos un espacio de lucha de las mujeres De este sentido que queremos en la lucha de las mujeres, ¿no? Por eso es importante, yo creo, disputar el feminismo Y construir nuestros propios feminismos E interpelar a esos feminismos Racistas, coloniales, institucionales Que, por ejemplo, sólo hablan de derechos Cuando nosotras queremos cambiarlo todo Como dicen ustedes Construir otro mundo para nosotras la comunidad ¿Qué proponemos desde el feminismo comunitario? La comunidad, ¿no? Esa es la propuesta del feminismo comunitario Es la comunidad como forma de organización política Como forma de organización económica Como territorio de convivencia entre los cuerpos Plurales, las mujeres, warmis, chachas, hombres Y la naturaleza, ¿no? Esta comunidad que no solamente habla de humanidad Esta comunidad donde está también la pacha, la naturaleza Esta comunidad tiene cosas principales como la autonomía La autodeterminación y el autogobierno En ese sentido, nuestra propuesta no es un Estado comunitario Ni un Estado plurinacional siquiera Sino es la comunidad El autogobierno Muchísimas gracias, Adriana, por tu respuesta También quisiéramos realizar la otra pregunta Ayer, Lenis En este sentido, quisiéramos preguntar ¿Por qué es necesario construir nuestros propios feminismos Desde nuestras diferencias Desde nuestras experiencias Y qué propone este feminismo comunitario Desde el cual tú trabajas? Feminismo comunitario negro Es importante construir nuestros propios feminismos Justamente para nosotras mismas Nosotres poder trazar los rumbos de nuestras existencias Que han estado tan pautados, tan gobernados Tan mutilados justamente por esos proyectos coloniales Proyectos coloniales que no solamente han tenido que ver Con dominación de territorios Desde el punto de vista físico, geográfico Sino también con ese control Con esa gestión de los cuerpos a través de la imposición De formas de vivir la sexualidad De formas de entenderse como mujer De formas de entenderse como hombre O sea, el género también como una imposición colonial Y un proyecto colonial que también ha implicado Un exterminio de saberes otros que se colocan Al margen de esas matrices occidentales Entonces es importante poder definir nuestros propios feminismos Para poder trazar las trayectorias de nuestra existencia Yo particularmente me identifico con el feminismo negro Y el feminismo negro podemos pensarlo como un proyecto emancipatorio Como un proyecto de justicia social Muchas veces en algunas lecturas distorsionadas del feminismo negro Se piensa que el feminismo negro es solo O habla solo o dialoga solo con mujeres negras Y es una propuesta política que solamente debate cuestiones del racismo El feminismo negro es mucho más que eso El feminismo negro quiere hablar desde y con las mujeres negras Pero también con una multiplicidad O con la multiplicidad de existencias Y el feminismo negro va mucho más allá De apenas pautar cuestiones sobre el racismo Si pensamos, por ejemplo, en una pionera tan importante Como su Journal Truth Aquel histórico discurso que ella pronunció en 1851 En el marco de la Convención por los Derechos de las Mujeres al Voto Un discurso bastante conocido No sé si todo el mundo lo conoce Cuando ella dice Bueno, ustedes, aquellos estadounidenses Estaban negando el derecho al voto A las mujeres sobre la base Es decir, que las mujeres eran débiles, delicadas Que había que ayudarlas a cruzar pozos y todo Ella dijo Bueno, yo no sé ¿Qué es lo que ustedes están entendiendo por mujeres? ¿No? Pero yo no me veo ahí ¿Acaso yo no soy una mujer? Ese discurso que quedó conocido ahí Entonces sí, si recuperamos ese discurso de su Journal Truth Un marco importantísimo dentro del feminismo negro Podemos ver que ella está haciendo dos operaciones Primero, enunciar cómo dentro de una perspectiva racista, clasista Las mujeres negras no estaban siendo incluidas dentro de ese proyecto de ciudadanía Entonces una lección importante de ese feminismo negro Tiene que ver con pensar Bueno, ¿de qué vale pensar un proyecto de ciudadanía? En ese caso estaba siendo pensado el derecho al voto Si antes no se piensa cuál es el sujeto que cabe Dentro de ese proyecto de ciudadanía Y ella ahí un poco estaba enunciando cómo ese proyecto Era excluyente de mujeres negras Sobre todo mujeres esclavizadas en pobrecidad Entonces el feminismo negro es un proyecto de justicia social Es un proyecto de emancipación Y desde ahí entonces busca construir proyectos de justicia social Muchas gracias, Arlenis, por esta introducción Digamos justamente a los feminismos negro Gabriela, cuéntanos si tienes alguna otra pregunta Sí, todo esto que les estamos escuchando Nos coloca justo a pensarnos cómo entendemos también el patriarcado Porque digamos, hay diferencias Hay diferencias en la forma en la que nos relacionamos Por ejemplo, en las comunidades Hay diferencias en cómo habitamos el mundo Nosotras, ¿no? Por nuestra condición Incluso por nuestro color de piel Y de entrada hay una forma diferente De cómo somos tratadas en la calle En el espacio público, por ejemplo Entonces, ¿cómo entender estas diversas formas de opresión? Y cómo entenderlas desde el patriarcado Porque hablar de feminismo es hablar de patriarcado Hablar de violencia de género Pero cómo esas otras intersecciones también atraviesan Entonces, yo quisiera preguntarte, Adriana ¿Cómo se entiende el patriarcado desde el feminismo comunitario? Y decirte que tienes todo el tiempo Tenemos, yo diría que tenemos entre unos cuatro a cinco minutos Como para que ustedes puedan profundizar también en la temática Y pues podamos generar una conversación aquí como fluida Así que no te preocupes Tienes el tiempo de responder, querida Adriana Ahí suma, hermana A ver, primero Nosotras nos hemos reconocido como feministas En la lucha aquí en Bolivia En la lucha contra los gobiernos neoliberales En un planteamiento de descolonización Y justamente en esa comprensión de la descolonización Como única forma de opresión, digamos O como principal opresión que viviríamos en este territorio Que viene desde el indianismo Desde las propuestas de los pueblos Aymaras y Quechua Nosotras hemos planteado que eso era insuficiente O sea, lo que nosotras vivíamos como opresiones No se acababa, no se terminaba Terminando con el colonialismo O terminando con el capitalismo Como dice la izquierda Hay otras formas de opresión que vivimos en los cuerpos Por ser mujeres Por ser cuerpos feminizados Por nuestra relación con la naturaleza Por nuestra opción, por la vida Por la crianza, por el cuidado Y no queremos renunciar a eso Queremos que eso se transforme Deje de ser una forma de opresión Entonces, para poder mirar esas cosas Para poder resituar un poco las luchas de los pueblos Es que nosotras hemos planteado Una definición de patriarcado Por necesidad hemos planteado Esta comprensión del patriarcado Y una comprensión distinta además de otros feminismos Otros feminismos plantean que el patriarcado Es el sistema de opresión de los hombres sobre las mujeres Para nosotras en el aviayala Es mucho más complejo de eso Por la colonización, por el racismo Por todo eso Entonces, para nosotras el patriarcado Es un sistema de opresiones Es el sistema que articula el capitalismo El colonialismo en su momento Articulado al esclavismo Al racismo, al género Entonces, el patriarcado es el sistema de opresiones Violencias, discriminaciones Que oprime a la humanidad y a la naturaleza Pero se ha construido Y se construye todos los días Sobre el cuerpo de las mujeres Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el patriarcado se aprende en el cuerpo de las mujeres Se aprende el extractivismo en el cuerpo de las mujeres Se naturaliza el extractivismo en el cuerpo de las mujeres Y se viabiliza el extractivismo en el cuerpo de las mujeres Porque primero hay que romper la comunidad Generar violencia, prostitución, trata y tráfico Bares, consumo de alcohol Destruyes la comunidad Y recién el extractivismo puede hacer lo que quiere Con ese territorio Entonces, el patriarcado para nosotras es eso No oprime solamente a las mujeres Oprime también a otros cuerpos A los hombres Oprime a la naturaleza Oprime a los pueblos en sí Entonces, por eso para nosotras Es fundamental la lucha contra el patriarcado No esa visión parcelada, digamos Que tiene la izquierda De luchar contra el capitalismo Tomar el Estado Y así cambia todo Y de eso ya tenemos experiencias De tomar el Estado Y no cambia mucho Muchísimas gracias Adriana Es bien importante que ahorita Estamos definiendo estos términos Y también retomar un poco Lo que había dicho Yarlénis Anteriormente ¿A quiénes estamos entendiendo En estos proyectos de feminismo? ¿Quiénes son estas sujetas de derecho? También quisiéramos preguntar ¿Cómo entendemos la interseccionalidad? Bueno, la interseccionalidad Es una formulación Es una Podemos pensarla como una Formulación conceptual Como una herramienta política Como una manera de entender La relación entre varios sistemas De dominación Género Raza y clase Que ella comenzó a enunciarse No estaba enunciada como un concepto Pero comenzó a enunciarse En ese trabajo De su Journal Truth A partir de ese De ese histórico discurso Que quedó conocido como Acaso yo no soy una mujer Donde ella pone de relieve Como ella En cuanto a una mujer negra Estaba de forma múltiple ¿No? Siendo oprimida Por un sistema de género Que no la consideraba mujer En tanto para ese sistema De género occidental Patriarcal Racista Mujeres negras Son menos humanas Y por tanto Ni entran Ni llegan a adentrar En la categoría mujeres Ella en ese histórico discurso También puso de relieve Como Ese sistema de dominación Racista Deshumanizaba también A las personas negras Y a otras personas racializadas Y como ese sistema De dominación Clasista Entendía a esos cuerpos negros Como instrumentos de trabajo Entonces A partir de ese histórico discurso De su journal truth Y después En el seno de movimientos sociales De mujeres negras Pero no solo de mujeres negras Que estaban en Estados Unidos Debatiendo esa multiplicidad De opresiones Sino también Ellas estaban en diálogo Con otras mujeres latinas Inclusive asiáticas La propia Patricia Hill Collins Una feminista negra Estadounidense Cuando ella traza Una genealogía O sea Un poco En la trayectoria De esa idea De interseccionalidad Ella destaca Que esa idea Se fue gestando En el seno De los movimientos sociales De mujeres negras Mujeres afroestadounidenses Pero que estaban en diálogo Con mujeres chicanas Y otras latinas Asiáticas Pensando Cómo esos múltiples Sistemas de dominación Implicaban opresiones Para ellas Y después Fue por medio Del trabajo De Kimberly Crenshaw Cuando ella toma De referencia El hecho de que El caso Que quedó conocido Como el caso De la General Motors En que varias mujeres Afroestadounidenses Fueron despedidas Masivamente De la General Motors Y cinco De esas mujeres Procesaron a la empresa Por racismo Y por sexismo Entonces El tribunal Juzgó Que no había Discriminación Sexista Porque otras mujeres Estaban siendo empleadas Solo que esas mujeres Eran mujeres blancas Y el tribunal También juzgó Que no había Discriminación Racial Porque personas Negras Eran empleadas Solo que esas Personas negras Eran hombres Entonces Kimberly Crenshaw Ella sistematiza Ese concepto De interseccionalidad Tomando como punto De partida Ese caso En que Una multiplicidad De sistemas En este caso Género Y raza O racismo Y sexismo Pudiéramos pensar Estaban excluyendo Estaban implicando Una situación De exclusión Para Para mujeres Negras Y entonces La interseccionalidad Podemos pensarla Justamente Como la Multiplicidad O como la Coexistencia De sistemas De dominación Que se combinan Para producir Exclusiones Para producir Vulnerabilidades Interseccionales Y dentro de esos Múltiples sistemas De dominación Estaría el género Como una invención Colonial Ciertamente Estaría la raza Como otra Invención colonial Y otros sistemas De dominación Que se combinan Y de forma De múltiples Al mismo tiempo Para producir Exclusiones De múltiples sujetos No solo De mujeres negras Podemos pensar Como varios sistemas De dominación Género Raza Clase Edad Regionalismo Actúan de forma Conjunta Para producir Exclusiones Y muchas veces La interseccionalidad Se entiende Erróneamente Como una cuestión De identidades La interseccionalidad No tiene que ver Con identidades La interseccionalidad Tiene que ver Con pensar Qué lugares Ocupamos En un cuadro De relaciones De poder Un cuadro De relaciones Sociales De poder Y cómo Esos lugares Que ocupamos Esas posiciones Que ocupamos Atendiendo Esas matrices Género Raza Y clase Implican Exclusiones Para algunas Personas Así como Implican Privilegios Para otras O sea Pensar Privilegios Y opresiones Como cuestiones Conjuntas Entonces Digamos Que la interseccionalidad Dicho muy brevemente Tiene que ver Con esa lectura De los sistemas De dominación Que implican Al unísono Al mismo tiempo Privilegios Y opresiones Que siempre Van a ser Interseccionales En el sentido De que van A entrecruzar Múltiples sistemas Género Raza Clase Edad En fin Más o menos Eso sería Estamos acá Entrenzando Feminismos El segundo Foro De justamente La interseccionalidad Del feminismo Comunitario El feminismo Negro Y estamos Escuchando Adriana Guzmán Y a Yarlene Mestre Comentándonos Acerca De estos dos Temas Vamos a seguir Con Adriana Y Adriana Preguntarte ¿Cómo construir Un proyecto Común? ¿Cómo unir Nuestras diferencias? Bueno, esa es una gran pregunta Antes de eso Yo quisiera Recalcar O compartir Esto que decía Yarlene De esta mala Interpretación De la interseccionalidad Que se entiende Como identidades Y entonces Somos interseccionales Porque aquí Estamos Indias Negras Jóvenes Adultas Mayores Y no es eso A mí me preocupa El uso De la interseccionalidad Para hacer creer Que la solución O la respuesta Es incluirnos En un espacio Mientras La organización Por el momento Estatal Siga siendo Burguesa Capitalista Racista Colonial De explotación Extractivista Aunque estemos Mismo en la presidencia Pues no No se acaba Con eso Entonces Eso me preocupa De la interseccionalidad Y de los feminismos Que se están planteando Como interseccionales Estudiar O hablar De feminismo comunitario Feminismo negro Feminismo territorial Mapuche Digamos No hace la interseccionalidad Para mí La interseccionalidad O el atentado Contra Contra el sistema Que queremos destruir Es la posición Antipatriarcal El mirar Toda esta complejidad Aunque estemos Incluidas Como indias O como aymaras Si la lucha No es contra El capitalismo Contra sus formas De explotación Contra el patriarcado Pues vamos a estar Bien incluidas Pero el sistema Va a seguir explotando Es una primera cosa Que creo que es fundamental Para pensar Cómo construir Un proyecto común Para construir Un proyecto común Yo creo que hay que Plantear varias Varias Dimensiones En nuestra Experiencia Hemos aprendido Que antes de Definir lo que Queremos Es más fácil Definir lo que No queremos Y lo que No queremos O lo que sabemos Que no funciona Es un estado Los estados Son la administración Del sistema Y pueden volverse Un poco más Humanos Un poco más Socialistas Mismo en la Experiencia de Bolivia El estado Plurinacional Ha transformado Muchas cosas Se ha discutido Descolonización Todo Pero sigue Administrando El sistema Entonces Lo que no queremos O lo que sabemos Que no funciona No es suficiente Es el estado Entonces La otra Dimensión Fundamental Es la autonomía La autodeterminación El autogobierno La construcción De un proyecto común Es una construcción Cotidiana Y es una construcción Territorial Empieza En ese espacio Común En el que estamos Entre hermanas Compañeras Comunidad Barrio Ahí pensar La forma De autoorganización De resolver Nuestros problemas De salud De alimentación Mismo de justicia Porque todo eso No lo resuelve el estado Aunque le marchemos Y le gritemos Y todo Y no es que hay que dejar De hacerlo Hay que seguirle exigiendo Pero digo El proyecto común No hay que pensarlo Como esa revolución Que a veces no llega O como esa utopía Que sirve solo para soñar Por lo menos Para nosotras El vivir bien El sumas cama Y el sumas causa Es el proyecto común Y se hace cada día Muchísimas gracias Adriana Es muy importante Lo que nos acabas de decir De reconocer Y ser crítica Con esta interseccionalidad Y también determinar Qué papel juega Esta autodeterminación En nuestros espacios de lucha También quisiéramos Hacer la misma pregunta Yarlénis Yarlénis ¿Cómo crees que podríamos Construir un proyecto común Pese a nuestras diferencias? Bueno Es una pregunta Bien compleja Y que yo creo Que es una pregunta Permanente Para pensarla sistemáticamente Y para construir Las respuestas Colectivamente Para responder Esa pregunta Inclusive De cómo podemos Construir un proyecto común Yo voy a retomar Lo que reforzaba Adriana En su intervención Sobre esta Comprensión distorsionada De la interseccionalidad Y cómo muchas veces Ella nos lleva A querer igualdad Y yo no quiero igualdad Por ejemplo Pensando con Angela Davis En una sociedad racista Yo no quiero ser incluida En una sociedad racista Una vez a ella Le preguntaron En una conferencia Si ella quería ser incluida Yo quiero destruir El racismo Sobre todo si pensamos En estos sistemas Como estructurales Y es importante Tener la dimensión De qué significa Una cosa estructural Porque muchas veces Eso se repita El racismo es estructural El sexismo es estructural Como una palabra bonita Sin entender justamente Las dimensiones De qué cosa es estructural Y nosotros podemos pensar El racismo Y otros sistemas De dominación Como estructurales Si lo comparamos Con una Con la metáfora De una casa Que es una metáfora Que utiliza una investigadora Brasileña Lía Schumann Y que a mí me gusta mucho Si nosotros pensamos En una casa Las columnas de la casa Son las que mantienen Esa casa en pie Digamos Si nosotros tumbamos el techo O tumbamos una ventana No pasa nada Pero digamos Que las columnas Son los pilares De esa casa Entonces El racismo Hace parte de los pilares Que nos construyeron Como sociedad El sexismo Hace parte de esos pilares Que nos construyeron Como sociedad Entonces tenemos que hacer Algo diferente A buscar la integración O la inclusión Dentro de una sociedad Construida A partir de esos pilares Racistas Hay que destruir Hay que tumbar Esos pilares Hay que tumbar Las columnas Y construir una cosa nueva Porque de nada De nada va a servir Querer inclusión Querer integración En una sociedad Transfóbica Racista Capacitista Entonces Yo creo que La interseccionalidad Ayuda justamente A pensar un proyecto De justicia social Porque ella ayuda A observar Cómo esas matrices De dominación Como el racismo Como el sexismo Como el clasismo Producen exclusiones Entonces A partir de reconocer Cómo esas estructuras Cómo esos engranajes Están funcionando A través de ideologías Cotidianas A través Que reforzamos Y que reiteramos En la medida En que podemos Reconocer El funcionamiento De esos engranajes Podemos pensar En otros caminos Que no tienen que ver Con incluirnos Dentro de esas estructuras Sino con destruir Esas estructuras Que dejen de tener sentido Porque es que yo Tengo que operar Con una construcción De género occidental Que dice que la mujer Es aquella que nació Con vagina No lo que tiene Es que desaparecer Esa ficción colonial De que un cuerpo Nacido con vagina Necesariamente Se tiene que entender Como mujer Entonces yo creo que Para construir proyectos comunes Tenemos que Comenzar a pensar Cómo esos sistemas Simbólicos Fueron impuestos Dentro de esos procesos De colonización Y empezar A destruir Esas columnas Y hacer Otras cosas Y evidentemente Eso es un proceso Largo Y un proceso Colectivo Que no voy a pensar Yo sola Sino que Tenemos que pensarlo Justamente Colectivamente En espacios como estos Que creo que son muy propicios Y otros Para pensar En esas formas Colectivas De construir Otros mundos Más habitables Donde La diferencia Ya no necesariamente Signifique Desigualdad Y donde Salgamos De esas lógicas Jerárquicas Como también decía Adriana Que a veces Nos llevan a pensarnos A nosotros Los humanos Dentro de una jerarquía Que inferioriza Otras especies También tenemos que salir De esas lógicas Especistas Que piensan La naturaleza Como un recurso Que piensan El agua Como un recurso Que piensan Otros seres vivos Como un recurso Y salir de esas Como dice Mi también amiga Jenny Núñez Una activista Anticolonial Indígena Salir de esa Monocultura Occidental Esa monocultura Occidental Que está Asentada En un monoteísmo Como el amor A un único Dios Y así La negación De otra De otra De otra De otra Como decir De otras posibilidades De otras De otras Construcciones Digamos Religiosas Esa monocultura Occidental Que piensa En una monosexualidad Porque la heterosexualidad Es la única manera Posible de vivir La sexualidad Que piensa En la monogamia Como la única forma De entender De establecer Relaciones Eróticas Afectivas Sexuales Entonces No solamente con otros Digan la organización De la que viene Y hagan su comentario O su pregunta Así Muy específica Y digan Para quién va dirigida Les escuchamos Runa Me levantó la mano Vamos con ella Stephanie Por el momento Hola Qué bueno Escucharles En realidad Y poder hacer La pregunta Primera En realidad Estoy como Bastante Impresionada Del poder Del pensamiento Feminista Que Que piense En De construir Estas imposiciones En las que vivimos Pero yo quisiera Un poco Escucharte Un poco más Acerca Justo de esta Cultura monolítica Que dices Porque yo Estoy más cercana Al transfeminismo Entonces Esta Interpelación Al Heteropatriarcado A la monogamia A todas estas Culturas Como O sea Formas culturales Que solamente Nos permiten Ver un horizonte O sea Solo decir una sola cosa Como en serio Me gustaría escuchar Un poco sobre eso Y también a Adriana Como también Qué opina Sobre el tema Mismo Nia O si no Vamos con Tabita Sí Hola compas Buenos días Soy Stefi De Quito De la que La 3666 Y mi pregunta Es para Adriana Y es Cómo Compaginar Estos Proyectos Que son como A largo plazo Con estos planteamientos De los feminismos Comunitarios De apostarle A la comunidad Con estas luchas Cotidianas Que tenemos Que tenemos Que dar Frente al Estado Con respecto A cosas como Que se yo Despenalizaciones Del aborto Salarios básicos Cosas que Nosotras Nuestros privilegios Podemos saltarnoslas Pero la gente Necesita Como En la vida Diaria Para existir Entonces Eso Ahora vamos Con Tabita Sí Hola A todas Todes A ver Mi pregunta Es más o menos Cómo lograr Esta inclusión Sin robarnos También las voces De las mujeres Afro De las mujeres Indígenas Porque a veces También caemos En que por intentar Visibilizar Le quitamos la voz A quienes Tienen Esa palabra Y caemos En esa invisibilización Entonces Cómo no hacer Para No sé si es que Hay unas pautas Hay algunos tips Para poder tomar En cuenta Todas estas voces Pero tampoco Quedarnos callados Porque no podemos decir Es que como a mí No me atraviesa El racismo Entonces yo no voy a decir nada O sea Ahí espero que la otra hable Pero también es cuestión De cómo no robarle esa voz Espero haberme hecho entender Y estoy atento Vamos hasta ahí Con las preguntas Esperamos que Adrián Y Arlenis Nos contesten Y luego vamos Con el resto De preguntas Adrián Te escuchamos Yo decía Y Arlenis Con el tema De la monocultura Que no es algo Que nosotras Hayamos discutido Ah ya Perfecto Entonces Y Arlenis Si nos puedes contar Bueno Esa es una Formulación Una discusión Bien importante Que ahora mismo Está desenvolviendo Una colega Y amiga Queridísima Que se llama Jenny Núñez Invito a todas las personas Que la sigan En Instagram Su Instagram Es Jenny Papos Jenny Papos Arroba Jenny Papos Es una activista Anticolonial E indígena Con quien yo tuve La dicha De estudiar Durante estos cuatro años Aquí en Brasil Que he estado haciendo Mi doctorado Es ella ciertamente Quien desarrolla Más ampliamente Esas reflexiones Entonces Nosotros En esencia Podemos pensar Occidente Como una monocultura En ese sentido En el sentido De que Con los procesos De colonización Por ejemplo Nos fue impuesto Un sistema simbólico De género Que no necesariamente Era el que estaba presente En comunidades Previas a la colonización Y eso por ejemplo Para quien quisiera Profundizar Es una cosa Que discute De forma Extensa Oyeron Queoyegumi Una Intelectual Nigeriana En su libro La invención De las mujeres Problematizando Los conceptos Occidentales Sobre el género Una cosa así En fin La invención De las mujeres Es la primera Parte del libro Entonces Desde el momento En que Occidente Impone De forma global Procesos de colonización También hay una gestión Del género De la sexualidad De las relaciones Conyugales Y esa gestión Monolítica Vamos a decir así Implica Una única forma De ser Y de existir En el mundo Una única posibilidad Implica por ejemplo Que sí Que cuerpos Nacidos con vaginas Necesariamente Tienen que adherir Al significante mujer Y cuerpos Nacidos con penes Necesariamente Tienen que adherir Al significante hombre Y eso como una forma De imponer La heterosexualidad Como única manera Y de imponer La monogamia Como única forma De Como única posibilidad De relacionarse Afectiva y sexualmente Entonces cuando decimos Que Occidente Es una monocultura Implica No solo Que Todos esos sistemas Simbólicos Establecen Relaciones Jerárquicas Sino que Exterminan Otras posibilidades Y niegan La posibilidad De concomitancia La posibilidad De la multiplicidad Entonces cuando Se dice Cuando hablamos De ese carácter Monolítico De esa monocultura Tiene que ver Con eso Con una única manera De entenderse De existir De colocarse En el mundo Que es impuesta A través de esos procesos De colonización Una norma Monosexual Que implica solamente Ser heterosexual Una norma Monogámica Que implica Que la única forma De relacionarse Solo dentro De esa estructura Pareja heterosexual Y por ahí vamos Es una negación De la concomitancia Como principio De vida Sería Sintéticamente Eso Y bueno Yo invito A las personas A que sigan A Jenny Núñez En su Instagram Jenny Papo Que ella Posta bastante Cosas Tiene varios Pots Relacionados Con esa discusión Bueno Yo sobre eso ¿Cuál es nuestra discusión? Digamos Que la colonización Ha impuesto Formas de vida Formas de lucha Formas de deseo La imposición del género Formas de erotismo Formas de relación Con la espiritualidad Entonces ¿Cómo destruir? ¿Cómo atentar? ¿Cómo sacarnos Esas imposiciones coloniales? Para nosotras No se trata De construir Digamos Una teoría Solamente Sino de apelar A la memoria ancestral La memoria De los cuerpos Nuestros cuerpos Tienen memoria Por ejemplo No heterosexual Sino como podríamos Ser lesbianas Como podríamos Asumir otras formas De relacionarnos Sexo afectivamente Es porque hay Una memoria En el cuerpo No le creemos Al Estado Peleamos Sistemáticamente Contra la policía Esa también Es una memoria En el cuerpo Porque tiene que ver Con la autonomía La autodeterminación ¿No? Nos importa Lo que pasa En el Wilkakuti Nos importa Lo que pasa Con la tierra Tenemos otra relación Con la naturaleza Esa también Es una memoria ancestral Entonces Por eso Para nosotras Es importante La descolonización En términos Políticos No solamente Culturales Sino políticos Sexuales ¿No? Yo creo Que ahí Podría situar Esta discusión Sobre lo monolítico Hay una memoria Ancestral Además de relaciones Que no son Monogámicas Como decía Yarlene ¿No? Eso primero Y lo segundo Que decían Las compañeras Sobre el Estado Y la relación Con la vida Cotidiana Hay cosas Y hay cosas Que resolver ¿No? Yo creo Que una De las De las Cosas Importantes Para descolonizar El feminismo Es romper Este diálogo Este monodiálogo Será pues Entonces Con el Con el Estado ¿No? Porque el feminismo Liberal El feminismo Institucional Siempre está Planteado Desde esta lógica De la incidencia La transformación El Estado Lo va a resolver Va a resolver Las cosas Y eso no es así ¿No? No estoy diciendo Que no hay que exigirle Cosas al Estado Porque vivimos En este territorio Hay quien administra El poder Etcétera ¿No? Pero no podemos pensar Que eso va a solucionar Las cosas ¿No? Hay que exigirle Al Estado Que despenalice El aborto Porque es un logro Simbólico Real Pero eso no significa Abandonar La memoria Ancestral De poder abortar Autónomamente Eso no significa Abandonar Las relaciones Comunitarias Feministas De acompañarnos En la decisión Sobre nuestros cuerpos Por ejemplo ¿No? Creo que ahí Es una lógica También colonial Y profundamente liberal En la que han caído Feminismos e izquierdas De asumir Que el proyecto político Final Es el Estado ¿No? Eso nos quita La autoorganización Y digo que es colonial Porque no mira Que aquí hay una memoria De autodeterminación Aquí hay una memoria De autogobierno Aquí los pueblos Se han organizado Y han vivido Independientemente Del Estado Y no estoy hablando De hace 500 años Estoy hablando De ahorita Donde existimos Cuando su sistema De salud No nos sirve Para nada No alcanza Etcétera Entonces lo resolvemos Con medicina ancestral ¿No? Cuando sus caminos No alcanzan Tenemos una memoria De autodeterminación Y autogobierno Y eso no quiere decir Un privilegio ¿No? Estar pensando en eso Y querer prescindir Del Estado No es un privilegio Es apelar a la memoria Es apelar a la capacidad De autonomía Autodeterminación Y sobre todo Romper el individualismo Porque para autoorganizarnos Hay que dejar de pensar Solamente en nosotras Y en que hablar O enunciarme Como lesbiana Es una cuestión De satisfacer Solamente lo que yo quiero No, es un atentado Contra el sistema Es la denuncia De un sistema Heterosexual Heteronormador De obligación heterosexual Que te obliga A relacionarte De una sola forma ¿No? Y lo último Que decía la compañera Cómo lograr Hablar Sin quitarles la voz Para empezar No es que alguien Nos da la voz Nosotras tenemos Nuestra voz Tomamos nuestra voz Y la posicionamos De distintas formas ¿No? Hay una lógica Colonial También en eso ¿No? En el que hacemos Si hablamos por ellas O no hablamos ¿No? Yo creo que esto No se define en la teoría Esto se define en la acción ¿No? O sea, cuando nos encontremos Ahí discutiendo Todo sobre el colonialismo Podremos identificar Qué es lo que necesitamos hacer ¿No? Para mí La descolonización No es una tarea Solo de las mujeres indígenas O de las mujeres negras ¿No? La descolonización Es de quienes ejercen Las relaciones coloniales Y quienes sentimos Estrellarse nuestros cuerpos Estas relaciones coloniales Y racistas Hay una responsabilidad En todas Desde lugares distintos En las relaciones de poder Sí Pero la relación La responsabilidad De destruir el colonialismo Y el racismo Es pues de todas Todas La rona de preguntas Y vamos con Dayana Y Gabriela Morales No, no, no Ay, yo quería agregar una cosita Perdón Perdón No te vi Yo quería agregar una cosita A partir de esa Sí, de esa intervención De Tabita Si no me engaño Sobre Sobre eso último Que decía Adriana Yo creo que esa Esa disyuntiva ¿No? De que a veces no se sabe Cómo operar en la plática Y cómo Y que se traduce En esa duda ¿No? Cómo incluir Sin al mismo tiempo Eximirme Cómo dar espacio A una multiplicidad De voces Estoy totalmente de acuerdo Con Adriana De que nadie Tiene que otorgarnos Voz Que todas las personas Pueden hablar Por sí mismas ¿No? Y creo que eso Tiene muchísima relación Con una demanda Del movimiento trans Y del movimiento transfeminista Que es eso Y que se ha traducido Sobre todo en la frase No hablen de nosotres Sin nosotres Hablen con nosotres ¿No? Y pienso que muchas veces Esa Esa duda ¿No? Que por ejemplo Asalta algunas personas Blancas Que dicen ¿No? Bueno Yo no puedo hablar De racismo Porque yo no soy Una persona negra Yo no soy una persona racializada Y ese argumento Es una forma De desresponsabilizarse En esa lucha Antirracista Y el problema No es ser una persona blanca Porque el racismo Es sobre todo Un problema blanco Como dice Grada Quilomba ¿No? El racismo Es un problema blanco Se trata sobre todo De entender Desde qué lugar Yo voy a hablar Siendo una persona blanca Obviamente En esa lucha antirracista Usted va a estar posicionada Desde un lugar De privilegio Entonces ser antirracista Por ejemplo Por citar un ejemplo Desde esa posición La posición social Que es la blanquitud Implica reconocer Cómo ese privilegio De ser blanco Implica Genera De forma Concomitante Desigualdad Para cuerpos racializados Entonces No se trata De no poder hablar Sino se trata De reconocer Desde qué lugar Yo estoy posicionada En esa matriz De poder Para implicarme En esas luchas Como persona blanca Por ejemplo Cómo yo estoy posicionada O cómo puedo posicionarme En esa lucha antirracista No es silenciando Personas negras Obviamente No es queriéndole Explicar a las personas Negras Que viven el racismo Qué cosa es el racismo Sino Haciendo un movimiento Diferente Que puede ser Reconocer Cómo mis privilegios Dentro de esa matriz Que es la blanquitud Implican necesariamente Por ejemplo La exclusión La exclusión de personas De personas racializadas Y la discriminación De personas racializadas Yo pienso que En la medida En que todas las personas Se envuelvan En esas luchas Pues evidentemente Vamos a construir Más puentes Más diálogos Y menos Menos silenciamientos Quería agregar eso Yardenis Muchísimas gracias Vamos entonces Con Gabriela y Dayana Bueno ¿Empiezo yo? Sí Sí Dale Bueno Hola con todos Bueno Estoy súper contenta Con las Con las ponencias De hoy En verdad Para mí Ha sido muy hermoso Escucharles Y bueno Mi pregunta Más para Yardenis Pero con Tomando También Algunos Postulados Que dijo Adriana Y es básicamente Si Qué tan complicado Ha sido Para ti Poder Formar Alianzas O trabajar Junto con Otras Colectivas Feministas Porque bueno Te hablo De mi experiencia Como mujer Negra Si me ha sido Un poco Complicado Porque como dijo Adriana Me he encontrado Con Colectivas Feministas Que Siguen Reproduciendo Prácticas Prenda Prácticas Racistas Capitalistas Y opresoras Entonces Qué tan difícil Ha sido Para ti Y cómo Poder Trabajar En conjunto Con Este tipo De colectivas Eso Y bueno Y felicitarles Y agradecerles Por todo Lo que nos han Hablado Rayana Te escuchamos Qué tal Bueno Buenos días Con todas Y todos Principalmente Yo quería Preguntar Bueno Tengo una Pregunta Para cada una Entonces Primero Comenzar Con Adriana Justamente Sobre La definición De patriarcado Me quedó Me quedó Bastante Me quedaron Bastantes vacíos Porque es verdad Que se ha visto El patriarcado Desde distintas maneras Y obviamente Desde distintos feminismos Se lo estigmatiza De distinta forma Entonces Tomando en cuenta El patriarcado Que tenemos Desde la Desde el occidentalismo Cómo podemos También entender El patriarcado De una manera Comunitaria Pero También relacionarlo A su vez Con el machismo Que se da En las comunidades O cómo Se puede También dar voz A esto Al machismo Que existe De manera comunitaria O no existe O cómo Se lo comprende Y por otra parte A Yerlenis También Si es posible También reconocer Como decías Justamente Anteriormente En la Perdón En la pregunta anterior Justamente Mencionabas Sobre Si dejar La responsabilidad Al no ser Un cuerpo Racializado También Cómo Podemos Formar Proyectos Y nuevos Pilares Como tú Mencionabas Que rompan Justamente Este occidentalismo Colonialismo Racismo Que se ha venido Construyendo Socialmente Formando Proyectos Que Nos sirvan Al resto De feminismos Para reconocernos También Dentro De un Feminismo Por ejemplo Romper Estas barreras Que estamos De por sí Ya construyendo Y reconocernos Con feminismos Comunitarios Feminismos Antirraciales Entonces ¿Cómo podemos Hacemos la ronda Con Jackie Gallegos Te escuchamos Abrazar A A las Expositoras Gracias Yo tenía Yo tenía Bueno Contarles Primero Yerlenis Que me quedó Así como Sonando un montón Y me gustaría Que nos Extiendas un poquito Cuando hablas Sobre Interseccionalidad Y cómo más Son formas Estos sistemas De opresión Y dominación Y también Esta Apuesta De pensarnos Desde lo común Desde lo comunitario También Estas Disputas De la autodeterminación Y autodeterminación ¿No? Me gustaría No sé si pueden Como ampliarle Un poquito más Porque efectivamente Los que venimos De los pueblos Y los que venimos De las comunidades Tenemos formas propias De hacerse Y pensarnos ¿No? Y cómo Estas formas propias También se las puede Anclar A estas luchas Que venimos Manteniendo Que ciertamente Tal vez no se denominan Feministas Pero son luchas Por justamente Esta sociedad Más igualitaria De la defensa De los territorios Tal vez A lo que También se nos dice Como Estas memorias Del cuerpo A las que está Haciendo también Alusión Solamente Dejarles ahí Como para que nos puedan Ampliar un poquito más Estos conceptos Que me quedaron Como Muy importantes Y que pueden aportar También A la discusión De cosas Más amplias Y que nos puedan Permitir también Tener un encuentro Gracias de aquí Les escuchamos Adriana Yarlens No sé si Adriana Quiere empezar O si empiezo Yo Sí Puedo empezar Sobre el tema Del patriarcado Antes de eso Sobre lo que Estábamos discutiendo Hace un momento Algo Corto Esto del Colonialismo Yo creo que se parece Un poco cuando Los hombres dicen En la lucha Contra el patriarcado Bueno Eso es una cosa De las mujeres Ese es un tema De las mujeres Claro Se deslindan De su responsabilidad Sobre la violencia O sea Cuando dentro Del feminismo Planteamos la violencia Como estructural Por ejemplo No estamos negando Que los que matan Son los hombres Principalmente Que los que violan Son los hombres Pero qué cómodo No mirarse En esas relaciones De poder Y asumir Que bueno Ya sea por respeto O ya sea por irresponsabilidad Política No sumarse en esa lucha Como si fuera una lucha Solamente de nosotros Entonces yo creo Que es muy similar Lo que pasa En la lucha Contra el racismo Contra el colonialismo Es fácil que sean Las indias O las negras Que luchan Y nosotras aquí Tranquilas Con los privilegios Pequeños o grandes Que nos dé el sistema Eso primero Y segundo Sobre el patriarcado Que hacía La pregunta La hermana Patriarcado Machismo A mí me gustaría decir Que cuando nosotras Hemos planteado La categoría O el concepto De patriarcado Ha sido por necesidad Para poder visibilizar Cosas que nosotras Vivíamos Y que sentíamos Que no se visibilizaban Con esto quiero decir Que las categorías O los conceptos Tienen que servir Para luchar Yo no estoy segura No es científicamente Comprobable Que eso será patriarcado Pero a nosotras Nos ha servido Para identificar En las luchas Con las izquierdas Con el indianismo Dentro de la comunidad Y fuera de la comunidad Que hay formas de opresión Que no se miran ¿No? Entonces para eso Nos tiene que servir O creemos nosotras Que para eso sirven Las palabras Son herramientas de lucha ¿No? Entonces el patriarcado Para nosotras Es el sistema De todas las opresiones De todas las discriminaciones Porque no creemos Que de un lado Yo viva una opresión Por ser lesbiana En otro lado Otra opresión Por ser india En otro lado Otra opresión Por ser pobre No, yo soy una persona Y al mismo tiempo Todas esas opresiones Vivo al mismo tiempo ¿No? Y la explotación Sobre mi cuerpo Tiene que ver Con ser india Y con ser lesbiana También Entonces Por eso Planteamos el patriarcado Como esta articulación De todo ¿No? Ahora eso No tiene que No es el machismo ¿No? El machismo Para nosotras Es una conducta Que plantea Que los hombres Son superiores Y más importantes Que las mujeres ¿No? Entonces las conductas Se pueden Son procesos personales ¿No? Hay quienes reconocen Que son machistas Pueden dejar de serlo Pues no pueden No tienen que esperar Que se haga una revolución O que se Que se cambie el mundo Para que dejen de ser machistas ¿No? Esto es un reduccionismo Del patriarcado Al machismo ¿No? Yo creo que es un reduccionismo Que viene del feminismo europeo Porque el feminismo europeo En realidad Estaba hablando de machismo Y no de patriarcado ¿Por qué no miran El patriarcado? Porque ellas no han vivido Esas explotaciones Ni el extractivismo De sus territorios Etcétera ¿No? Pero es bueno En nuestro caso Hacer esta distinción Una cosa es el machismo Que es una conducta Y el patriarcado Es una estructura económica Política Cultural Ahí están los estados Ahí están las transnacionales Ahí están los fundamentalismos Las iglesias Es una estructura Más compleja Muchas gracias Adriana También por estas reflexiones Igual esperemos a Yarlene Para que nos comente ¿No? Porque también estaba dirigida A ella esta pregunta Sí Bueno yo voy a La del patriarcado Yo puedo agregar Creo que era exactamente Para Adriana Pero puedo agregar Algunas pinceladitas Solamente decir Que el patriarcado Es una Es una invención Colonial También ¿No? Como inclusive Explica muy bien Oyeronkeo Yegumi La intelectual nigeriana En ese libro La invención De las mujeres Y cuando el feminismo radical Este de Kate Millett Por ejemplo Formuló esa noción De patriarcado Como el gobierno Del padre El gobierno Del hombre Tanto en el ámbito Público Como en el ámbito Privado O sea Tenemos que partir De reconocer Que esas formas De gobierno Fueron impuestas Con los procesos De colonización Entonces solamente Agregar eso Porque yo creo que Adriana El resto lo explicó Brillantemente Algunas de las preguntas Que me dirigieron A mí Por ejemplo Jackie Sobre la interseccionalidad ¿No? Ampliar un poquito La interseccionalidad Es una formulación Vamos a decir así Al mismo tiempo Una herramienta política También Pero es una formulación Que intenta entender Las exclusiones Que se producen Las desigualdades Que se producen Cuando múltiples sistemas De dominación Se combinan Sistemas de dominación Que tienen que ver Con el género Con la raza Pero pueden también Tener que ver Con el territorio Pueden también Tener que ver Con la condición Socioeconómica Por ejemplo En mi investigación De doctorado Yo investigué Dos políticas públicas De salud cubanas La política De salud trans Específica Para poner un ejemplo El servicio de salud Para las personas trans Entonces Este servicio Por ejemplo Que estamos hablando De un país socialista En que la salud Es pública Y está centralizada Por el estado Este servicio De salud De atención A las personas trans Se creó De forma Formal En el 2008 Y los servicios De salud Para hormonización Y para otras Modificaciones corporales Que demandan Que demandan Las personas trans Estos servicios Se crearon En la capital Del país En La Habana Entonces Se crearon De manera centralizada En La Habana De manera que Por ejemplo Una persona trans De otro lugar Que no sea La capital Del país Tiene una dificultad Para acceder A ese servicio De salud Entonces Ya tenemos Ahí una condición Regional Que implica Una desigualdad Que implica Una exclusión Estructuralmente Constituida Entonces Si pensamos Por ejemplo Que ese servicio Que está solo Centralizado En La Habana Ya implica Esa exclusión Para otras personas trans Ya ahí tenemos Uno de los elementos Dentro de esa Matriz de dominación Pero por ejemplo Otra dificultad Sería que personas Que no son De la capital Del país Si quisieran Trasladarse A La Habana Tendrían que tener Condiciones económicas Tendrían que tener Por ejemplo Quien los reciba Tendrían que tener Una red de relaciones Tendrían que conocer Además la capital Entonces Tenemos Una Una centralización Que pudiéramos entender Como un regionalismo Que implica Una desigualdad Para las personas Que no sean De la capital Para acceder A ese servicio De salud Y tenemos Por otro lado Una condición Socioeconómica Entonces Cuando combinamos O cuando miramos Para la cuestión Territorial Y la cuestión Socioeconómica Tenemos ahí Dos factores Que se están Combinando Para producir Una exclusión Tanto por condiciones Económicas Como por acceso Territorial Personas trans Que no sean De la capital Del país Tendrían dificultad Para cuidar De su salud Entonces Esa sería Una lectura Interseccional Por ejemplo De esa política Pública De salud Entonces Que inclusive Yo explico No sé si compartieron Mi tesis Pero explico Más detenidamente Ahí En la tesis Dayan Creo que preguntaba Cómo construir Alianzas Entre los diferentes Feminismos Yo pienso Que un espacio Importante Que nos da La posibilidad De construir Alianzas Más allá De las pautas Diferentes Que pueda tener Cada movimiento Feminista Un espacio Importante Para construir Alianzas Puede ser Pensar Cómo Cómo luchar En definitiva Contra las normas Que nos intentan Gobernar Normas Que tienen que ver Con imposiciones De género Con imposiciones Raciales Con imposiciones Clasistas Entonces Yo pienso Que un espacio Común De los múltiples Feminismos Tiene que ver Con esa postura O con ese desafío De luchar Contra múltiples Sistemas Que nos gobiernan Y para decirlo Por ejemplo En términos De Judith Butler Una vez Cuando le preguntaron Bueno y cuál es El principal propósito Del feminismo Ella dijo Yo no estoy segura De que necesariamente Todas las batallas Se tengan que librar Con el feminismo Ni pensando Desde el feminismo Obviamente El feminismo No es el único lugar Desde el que se puede pensar Pero yo pienso Que una tarea Del feminismo Es tal vez Hacer con que la vida Sea más leve Con que la vida Sea más fácil Con que yo pueda Que por ejemplo La vida sea más leve Podemos pensar Por ejemplo Hasta cuando circulamos En la calle Que una mujer Cis género Pueda circular En la calle Sin ser asediada Así como una persona Trans Que pueda circular Sin ser objeto De escrutinio Y de todas las miradas Entonces Yo pienso Que los múltiples Feminismos Encuentran un espacio Común Cuando pensamos En formas En que nuestras vidas Puedan ser más leves En que nuestras vidas Puedan ser más vivibles En que nuestras vidas Puedan ser más tranquilas Entonces Pensando desde ese espacio Común Cómo vivir vidas Más leves Sin que el género Sea una imposición Sin que la raza Sea un motivo De discriminación Sin que múltiples condiciones Ahí podemos encontrar Un espacio común Y de articulación Para múltiples feminismos Y Gabriela Me preguntaba Si ha sido muy difícil Yo como mujer negra A partir de que yo Yo tengo esa elección Ética y política De pensarme Desde el feminismo negro De pensarme Dentro de una lucha Antirracista Ha sido súper difícil Me ha costado ruptura De amistades Horas de psicoterapia Porque Nosotras también Estamos Digamos que Estructuradas Dentro de esas lógicas Coloniales Entonces Nos atraviesan Nos atraviesan Y es bien difícil Es lo que te puedo decir Me ha costado Me ha costado mucho Desde el punto de vista Desde todos los puntos de vista Pero bueno Seguimos en ese desafío No queda de otra Porque es una elección Ética y política Así es Una elección Ética y política No quedarnos con esto Última ronda De preguntas Damos paso ahora Fisfica Les pedimos también Que por favor Las personas que hablen Prendan su cámara Para poderlas Identificar Conocerles Y invitamos a las compañeras Que no han participado Que también lo puedan hacer Porque es importante Escuchar la voz De todas que estamos acá Valeria Almeida También quiere sumarse A las preguntas Listo Vamos Les escuchamos ¿Cómo están? Es Fisfica Soy de las longas Viernes subversivas Siempre para mí Es un amor Encontrarme con Adriana Te mando un abrazo enorme Y un gusto De conocerte Yableni Agradecerles Por toda El labor Que están haciendo Que es súper importante Para nosotros Para nosotres De este territorio Aviala Construir Nuestros propios relatos Como ustedes marcan Tenemos una historia acá Que existía Antes de que llegaran Los bancos Como dijo Alberto Fernández Así que Es súper importante Todo lo que hacen Y que nosotras Entendamos Que teníamos Una existencia Y una reexistencia Es bien importante Me preguntaron Yo lo que quería Pero igual Lo voy a hacer Mi pregunta es Yo habito Territorio argentino Y acá Es bien difícil El tema Del interseccionalismo Muchas veces Yo me he dado cuenta Que lo usan Como capital político Y el tema De lo plurinacional También Porque las mismas Voces hegemónicas Por más que Se llamen disidentes Siguen habitando Las mismas voces Blancas Del centro Ya vemos un montón De existencias Periféricas Que necesitamos Y tenemos Cosas por evitar Entonces mi pregunta Era ¿Cuál podría ser La herramienta La acción La recomendación Para romper Con esta constante Imposición De que A nosotras A nosotres Seres Periféricos Racializados Longas Migrantes Afros Nos dejen De usar Como capital Político En estos Geminismos Y en esta Lucha Por ahí Si tienen Alguna Recomendación Me gustaría Escucharla Seguí a Valeria Claro Y ya estaríamos Escuchando de paso La pregunta de Valeria Ya para ir cerrando Hola compañeras Un gustazo Adriana Verle En vivo Igual Y a Lenis Escuchar Ha sido Súper Chévere Escucharles Y seguir Aprendiendo De ustedes Bueno Mi pregunta Va Sobre todo Con la nueva Bueno La nueva Ola Del feminismo Radical Pero que se lo llama O sea Que es más Conservador De que manera Ustedes creen Que se puede Enfrentar Porque bueno Como feminista Me he encontrado En grupos Digamos Yo paso He pasado Como que en redes Hablando Conociendo chicas Y me he encontrado Con grupos Así Gigantes De un montón De militantes O sea Siento que es Como que una nueva Generación Como chicas menores Pero Que están Inmersas Atacan Están Con esto Del Del género En contra Del Son transfóbicas ¿No? Entonces De qué manera Ustedes creen Que podamos Nosotros No sé Frentearles A ese grupo Porque veo Que es una Ola gigante Que viene O sea He visto Que más Están En algunos Países Como México Y En el sur También En Argentina Eso Un abrazo Si alguien más Quisiera Hacer una Pregunta Ahorita Es el momento Si no Esperamos Sí Más bien Veo Como Varias De las Reflexiones Se van Empatando Justamente Esta Esta Posibilidad No solamente De pensarnos Digamos Pensar en clave De interseccionalidad Implica Justamente Abandonar Las Las opresiones Que podemos Estar ejerciendo Sobre las otras Creo que eso También trata Más de Más que un tema De dar voz A las otras O de Digamos Abrir Espacios Que incluyan Pensando Como si En realidad Fuéramos Otras O sea También Un poquito Para pensarnos Y Cómo Construimos Justo Ese proyecto Común Que era Algo Que yo Preguntaba Y que Veo Que es Muy posible Porque estamos Hablando De Cosas Que finalmente Aterrizan En nuestras En nuestros Cuerpos Y que están Ahí Opresiones Que las Estamos Viviendo Precisamente Por las Procedencias Que tenemos Yo quiero Agradecer Mucho A la gente Que está Conectada A través De la señal De Trenzando Feminismos Nuestra querida Compañera Carmen Palacios Ella no puede Conectarse Por las Dificultades Que están En su Territorio Ella está En Esmeraldas Casi en la Frontera Con Colombia Y pues Es parte De una Organización De una Y Carmen Está Mirándonos A través De Facebook Que es lo Que en este Momento Ella puede Ver El foro Entonces Yo quiero Leer unas Reflexiones Que ella hace Y que me parece Que empatan Mucho Con lo que También han Dicho Nuestros Ponentes Dice Hablando De los Machismos Desde el Hogar Hay niños Niñas Que viven Violencias En sus Hogares Y esa Violencia Que llevan De los Hogares También Se convierte En costumbres Aprendidas Dice Y para Erradicar Este Flaquelo Del machismo En los Hogares Es difícil Pero no Es imposible Dice Hay que Seguir Luchando Porque Hay que Seguir Luchando Y que Más Me Ponen Por acá Déjame Ver Esperamos Que esto sirva Así es Que Carmen Sí Hay justo Lo que decía Un poco Adriana El patriarcado Se aprende En los Cuerpos De las Mujeres Si en La casa El primer Sujeto Al que Se le Oprime Es a La Es a La Mujer A la Persona La que Hace Trabajos De Cuidado Sin Remuneración Que Sufre Violencia Que Sufre Maltrato Que No Puede Decidir Sobre Su Cuerpo Pues Efectivamente Eso Se Reproduce A Nivel Social Estas Discriminaciones Y Esta Violencia Y Eso Es Algo Que Carmen Está Reflexionando Por Acá Y Pues Carmen Un saludo Para Allá Esmeraldas Entonces Me Quedo Con Esto Que Esta Reflexión De Carmen Ah Y La Segunda De Esther Debel Benet Musin Les Agradezco Este Conversatorio Muy Interesante Y Enriquecedor La Labor Que Realizan Me Me Gustaría Participar Desde El Zoom Ya Seguirnos Pensando Compañeras Y Ojalá Pueda Tomar La Palabra Alguien Que No Ha Participado La Semana Pasada Y Justo Queríamos Dar El Paso A Marisol Y a Micaela Bueno Compañeras Buenos Días Bueno Gracias Qué gusto Estar Escuchándoles A Estas Grandes Mujeres Adriana Y Y Arlenis Perdón Bueno Mi Pregunta Va Yo Empecé A Construir Feminismos Ya Casi Como Mi Feminismo Como Hace Un Año Pero A veces En los Grupos Que Yo He Estado En Las Charlas Que Yo He Estado Ha Habido Mujeres Que Han Dicho Por Ejemplo Que Ellas Son Feministas Pero Que Son Anti Abortos O También Hay Mujeres Que Dicen Yo Soy Feminista Pero Soy Anti Esto Entonces Mi Pregunta Es Porque A veces Tener La Visión De Cómo Entender El Feminismo No Sé Cómo Encajarlo Pero Sí Decir Cuáles Son Esas Bases Porque Yo Creo Que El Feminismo Si Se Lo Construye Desde Uno Mismo Pero Hay Cosas Universales Que Nos Unen Entonces Para Entender Mejor Cuáles Serían Esas Cosas Universales Para Decir Desde Aquí Partimos Para El Feminismo Y Desde Ahí Construirse Para Uno Mismo Como Persona Y Miquela Gracias Hola Con Todas Todes Igual Unirme A La Gratitud Por Las Dos Expositoras Súper A uno Le abre La Cabeza Un montón Todo Y Bueno Tengo Como Dos Preguntas Yo La Una Es Para Yerlenis Yo Estoy Estudiando Actualmente Una Maestría En Salud Pública Y Entonces Leí Tu Maestría Y Me Parecía Como Claro Súper Importante Tener El Concepto De Interseccionalidad Es Como Quisiera Partir De Ahí Para Poder Trabajar Entonces Quisiera Como Pedirte Eso Como Un Consejo O Como Escuchar Lo Que Quisieras Como Esto Como Como Construir Políticas Públicas Desde La Interseccionalidad Que Es Súper Importante Y Mi Otra Pregunta Para Adriana Justo También Veía Ayer Un Video De Lorena Carnal Y Ella Habla Justamente Sobre Estos Feminismos Comunitarios Desde Ser Claro Una Mujer Indígena Y Tener Un montón De Opresiones Que Atraviesan Su Vida Y Su Cuerpo Entonces Pero Ella Como Me Pareció Súper Interesante Porque A veces Como Escucho Un Montón Que El Patriarcado Viene Con El Colonialismo Y Ella Lo Pone Como Desde Otra Perspectiva Justamente Que El Patriarcado Inclusive Ya Estaba Y Bueno En Algunos Textos De Ella Habla Sobre Cómo Esta Sospecha Cosmogónica O Esta Cosmovisión Inclusive De Los Pueblos Ancestrales Súper Binaria También Entonces Cómo Se Trabaja O Cómo Se Habla De Eso En Las Comunidades Quisiera Saber Y Eso Gracias Les Escuchamos Compañeras Adriana Y Arlenis Son Mil Preguntas Por Donde Comenzamos No Te Preocupes No Bueno Puedo Comenzar Para Plantar Algunas Cosas Yo Sobre Las Preguntas Que Se Han Hecho No Algunas Ideas Que Habían Quedado De Las Anteriores El Tema De Si En La Comunidad Hay Machismo No Que Creo Que Es Algo Que No Había Respondido Y Evidentemente Cuando Nosotros Hablamos De Comunidad No Estamos Idealizando La Comunidad Ni Diciendo Que Ese Es El Paraíso Solo Las Religiones Hablan De Paraíso La Comunidad Es Una Construcción Y La Comunidad Por Supuesto Que Puede Estar Atravesada Hay Comunidades Atravesadas Por El Machismo Por El Patriarcado Por El Colonialismo Por El Fundamentalismo Hay comunidades Que Son Religiosas Pero Estamos Hablando También De La Comunidad Con La Capacidad De Construirnos Como Queremos Porque Hay Comunidades También Que No Lo Son Y Que Resuelven Entre Ellas Cómo Quieren Transitar Digamos Su Tiempo Su Vida Su Organización Territorial Y Con Eso Juntaría Una Respuesta A La Hermana Jackie Que Hablaba De La Autonomía La Autodeterminación Para Nosotras Eso Es Parte De La Memoria Ancestral Y La Memoria Cotidiana Las Comunidades Se Autoorganizan Para Resolver La Salud Por Ejemplo Frente A La Pandemia El Hambre Frente A La Crisis Económica Que Se Ha Profundizado Con La Pandemia Entonces Existimos Al Margen Del Estado Y Al Margen De Esas Leyes Para Nosotros La Autonomía Y La Autodeterminación Tienen Que Ver Justamente Con Dejar De Creer En Estos Universales Que Plantean Que Plantea El Colonialismo El Eurocentrismo Porque Universal Es Lo Entonces Todos Esos Universales Como El Estado Del Bienestar Como Las Protecciones Las Políticas Públicas Y Todo No Estoy Diciendo Que No Podemos Creernos El Cuento De Que Todos Esos Universales Aplican Para Nuestros Cuerpos Doble Triplemente Oprimidos Justamente Por Ser Indias Por Ser Negras Por Vivir En Este Territorio Del Cuál Explotan Y Gracias Al Cuál Construyen Su Desarrollo Entonces La Autonomía Y Autodeterminación No Es Una Utopía Es Una Realidad Concreta Que La Hacemos No Solo En Las Comunidades La Hacemos Las Feministas También Cuando Nos Auto Organizamos Para Enfrentar La Violencia Porque El Estado No Llega Para Conseguir Las Pastillas Porque El Estado No Permite Penaliza El Aborto Para Criar Las Guauas Porque Los Padres Son Unos Irresponsables Con Complicidad De Los Estados Entonces Vivimos En Autonomía Y Autorganización Y Autodeterminación Ahora Lo que Hay que Hacer Es Quitarle Al Poder Del Estado De Decirnos Que Eso No Es Suficiente Para Vivir Bueno Esas Cosas Y La Otra El Capital Político De Que Aquí Hablaban Las Hermanas Un Saludo Las Hermanas Longas Fieras Subversivas Siempre Subirtiendo Todo Interpelándonos No sé Exactamente Cómo No Lo Cómo Resistir Digamos A esta Instrumentalización Yo diría No sé si se convierte En un capital Político Pero si hay una Instrumentalización En su momento De lo que se llaman Las diversidades Sexuales Y Ahora De las Mujeres Indígenas Originarias Hay Algo de esto También En la Argentina Ahora Eso Nos ve Un poco A nosotras Como Pasivas Van a Instrumentalizarnos En la medida Que Nosotras Hemos estado En los Encuentros Plurinacionales Y los Hemos Debatido Porque Creemos Que ese Es el Espacio De Discusión Y de Acompañamiento A nuestras Hermanas Huichis Combs Mapuches En ese Territorio Donde Hay un Feminismo Profundamente Racista Nacionalista Y Colonialista Pero Ahí Hay Yo creo Que Ahí Hay Que Estar Y Va A depender De La Forma Que Tengamos De Resistir Y Esa Resistencia No se hace En Individualidad O sea Obviamente Si voy Yo Solita Seguro Me Convertiré En Una Figura Y Punto Y No Transformaremos Nada Será Más Colorida La Foto Y le Pondrán Una Huipala Pero No Habrá Un Feminismo Ni Una Discusión Plurinacional Pero Cuando Cuando Lo Hacemos Organizadas Entre Muchas Hermanas Y Además No Con La Intención De Invalidar A Otras Feministas Sino De Construir De Ver Qué Puntos De Encuentro Podemos Tener Porque Tampoco Es Que En Esos Feminismos Este La Melania Trump O No 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 La Michelle Bachelet No Vestamos Mujeres Que Incluso Siendo Blancas No Se Se Reconozcan Blancas Son Empobrecidas Son También Atentadas Por El Gatillo Fácil Entonces Creo Que Hay Que También Pensar En Estas Formas De Encuentro Que Podemos Tener El Feminismo Radical Que Planteaba Una Hermana Este Feminismo Radical No Sé Por qué Se Llama Radical La Verdad No Sé Por qué Le Dicen Radical Porque Será Radicalmente Excluyente No Lo Sé Pero Lo Que Sí Creo Es Que Es Una Es Un Nuevamente Un Discurso Neocolonial Neocolonizador Porque Ese debate Se lo Están Haciendo En Europa Por Unas Leyes Y No Sé Qué Y Entonces Cuando Deberíamos Estar Debatiendo La Masacre En Colombia Deberíamos Estar Debatiendo La Impunidad Cada Vez Más Profunda De De Los Feminicidios Las Violaciones O Cómo Le Hacemos Para Conseguir Comida Con Estados Que Hablan De Responder A La Crisis Fortaleciendo El Capitalismo Y Dándoles Plata A Los Empresarios ¿No? Cuando Deberíamos Estar Hablando De Estas Cosas Que Son Urgentes Nos Ponemos En Esta Discusión Sobre Si Quién Es O Quién No Es Nosotros Apelamos En Eso A La Memoria Ancestral En La Género Es Una Cárcel Colonial Que Se Ha Construido Sobre Los Cuerpos Y No Nos Vamos A Debatir Sobre Cál Cárcel Es Más Bonita Nosotros No Queremos Ninguna Cárcel Sobre Los Cuerpos Eso Hermana Perfecta Perfecta Adriana Perfecta Maravillosa Ha sido De Verdad Un Placer Escucharte Yo Tal Vez Voy A Intentar Contribuir Entonces Con Otra De Las Cosas De Las Preguntas Que Estaban Colocadas Por Ejemplo Micaela Cómo Construir Políticas Públicas Interseccionales Esa Fue Una Pregunta Inclusive Del Tribunal De Mi Defensa Doctorado Una Pregunta Bien Compleja Y Que Además Yo Creo Que Está De Algunas No Totalmente Respondida Pero Está En El Capítulo Dos De Mi Tesis Hay Algunas Pistas Para Pensar Yo Pienso Que Sobre Todo Cuando Dejemos De Pensar Las Políticas Públicas Como Sobre Las Cómo Actuar Las Políticas Públicas Son También Discursos Cuando Una Política Pública Define Cuáles Son Los Criterios De Acceso Cuando Una Política Pública Define Quién Es El Sujeto Beneficiario De Esa Política Pública También Se Torna Un Discurso Que Puede Reificar Determinadas Posiciones Hegemónicas Por Ejemplo Si Pensamos En Las Políticas Reproductivas Que Ya Se Colocan Un Hombre Trans También Puede Estar Y Parir Entonces Las Políticas Públicas Ellas Son Discursos Entonces Yo Pienso Que Políticas Públicas Interseccionales Son Aquellas Que Por Ejemplo Se Colocan Por Lo Menos El Desafío De Pensar Cómo Las Categorías Cómo Los Enunciados Con Los Que Ellas Están Operando Generan Exclusiones Y Una Política Pública Interseccional Pudiera Ser También Aquella Política Que Se Propone También Enfrentar Múltiples Sistemas De Exclusión Como Esa Propia Política De Salud Trans Específica Que No Basta Crear Un Servicio De Salud Trans Para Decir Bueno Ya Tenemos Una Política Específica Para Las Personas Trans Si Tú No Prestas Atención A Otras Condiciones Estructurales Bueno Y Cómo Van A Llegar Aquí Las Personas Trans Que No Sean De La Habana Cuál Es La Infraestructura Que La Va A Recibir Entonces Una Política Pública Que Se Proponga Ser Interseccional Tiene Que Prestar Atención A Múltiples Condiciones Estructurales Que Generan Desigualdad Y No Solo A Responder De Forma Puntual A Una Demanda De Salud Bueno Vamos A ver Qué Otras Cosas Están Atravesando Esas Demandas De Salud Algunas Pistas Para Pensar Entonces Esta Cuestión De Las Feministas Radicales Yo También Tengo Muchas Dudas En Llamarlas Radicales Porque Radical Si Pensamos Con Angela David Significa Ir A la Raíz Solamente Si Ellas Fueran Radicalmente Excluyentes Como Bien Dijo Adriana Yo Tengo Mis Dudas En Llamarlas Feministas Sobre Todo Porque Ellas Reivindican Una Idea Y si Pensamos Que Inclusive Algunas Vertientes Feministas Como La propia Simone De Beauvoir Dijo Que Nadie Nace Mujer Uno Llega A Serlo Entonces No Está Dicho No Hay Ningún Destino Biológico Que Permita Definir Quién Quién Es Una Mujer El Feminismo Justamente Contra Eso Contra Un Ideal Regulatorio Que Diga Y Que Enorme Quién Puede Ser Qué Cosa Y Ninguna Si alguien Que Nació Con Útero Pero Se Hace Una Esterectomía Ya No Tiene Más Útero Entonces Va Dejar De Ser Mujer No Hay Absolutamente Nada A no Ser Una Una Construcción Simbólica Que Intenta Forzar Que Ser Mujer Está Asociado Con Determinadas Partes Del Cuerpo Con Nacer Con Vagina Con Tener Útero Eso Es Absolutamente Colonial Por No Es Feminista Entonces Otra Pregunta Era Cómo Luchar Contra La Apropiación Ciertamente La Apropiación Es El Vicio Colonial Capitalista Que Nos Asombra Entonces Yo Pienso Que En Que Esos Saberes Contra Hegemónicos No Reivindiquemos Ninguna Asimilación No Queremos Ser Asimiladas Por La Academia No Queremos Reivindicar Ninguna Posición De Dominación Queremos Solamente Existir En Nuestra Multiplicidad Y Las Potencialidades Que Están Asociadas A Esa Multiplicidad Yo Pienso Que Es Una Forma De Luchar Contra Esa Cooptación Asimilacionista Que Siempre Está Ahí Presente Por Esa Por Parte De Esos Sistemas Hegemónicos Entonces Más o Menos Intenté Pasar Por Algunas De Las Cuestiones Que Fueron Colocadas Agradecemos Adriana Y Arlenis Por Esta Maravillosa Charla Creo Pero Digamos Hasta aquí Podemos Seguir Con Este Foro La Primera Parte De Este Trenzando Claro Que Si Y Creo Que Bueno Al Menos A mi Me Han Generado Muchísimas Más Dudas Yo Me He Quedado También Como Que En Este Espacio De Interpelación Pensando Muchísimas Cuestiones Que Desde La Desde Que Hacer Feminista A A veces Se Nos Pasan Y Pese A Que Lo Diversidad Desde La Pluralidad Y No Desde Esto Que Decía Precisamente Adriana Que La Interseccionalidad Generalmente Está Vinculada A Meter En Un Mismo Lugar A Mujeres Indígenas Negras Trans Y Decir Que Tenemos Una Cuestión De Interseccionalidad Porque Estamos Incluyendo Pero En Realidad No Existe Una Visibilización Ni Participación De Estas Mujeres Entonces Bueno A mi Me También Es Eso ¿No? Seguir Recopilando Información Datos Para Construir Como Que Un Feminismo Más Horizontal Y Que Que Nos Abrace A Todas ¿No? Adriana No Sé Si Querías Tus Últimos Comentarios Bueno No Han Quedado Preguntas Que Seguramente Las Van A Ir Discutiendo También Ahí En El Trenzando Que Están Haciendo Justamente Eso Es Trenzar Yo Solamente Quería Convocar A Mamá Tránsito Maguaña Cuando Denuncia Al Patrón A Este Que Rompe Cabezas Rompe Brazos Eso Para Nos Es El Patriarcado No Un Patrón No Queremos Un Patrón En El Digamos Esta Posibilidad Nosotros Estamos Haciendo Posible Este Construir Entre Nosotras No Con Nosotras Como Decías Adriana No Es Un Tema De Incluir No Es Un Tema De Que Bueno Cumplir Una Cuota Si no Es Un Tema De Que Entre Nosotras Hagamos Estamos Haciéndolo Desde Nuestras Desde Nuestros Propios Lugares Y Creo Que Eso Es Totalmente Importante Para Este Tema Algo También Que Colocaban En Los Mensajes Es Que La Radicalidad Impide Escuchar A Les Otres Y A veces También Llamamos La Atención Que A veces Tenemos Posiciones Dentro De Los Feminismos Que Impiden Justamente La Gestión Del Diálogo Con Las Identidades Dentro De Los Feminismos Con Las Identidades Exogenéricas Incluso Con Es Porque Incluso Lo Que Tú Decías Adriana No Es Un Tema De Pensar El patriarcado Como Un Tema Meramente De Lucha Para Las Mujeres Y Las Diversidades Sino Un Tema De Comunidad De Pensarnos En Clave De Comunidad Más Allá De Únicamente La Cuestión Del Género Y Creo Que Ahí Nos Nos Plantea Bien Cómo Ir Entendiendo La Interseccionalidad Así que Volvernos A Abrazar Y Volverles A A A Seguir Construyendo Así Con Las Manos Seguir Sembrando Y Seguir Haciendo Gracias compañeras Entonces Gracias compañeras Este fue Entonces El Segundo Foro De Trenzando Feminismos Te Invitamos A Que Nos Puedas Sintonizar De Aquí En 15 Días El Sábado Para Seguir Con Estas Charlas De Feminismos Con Ustedes Compañeras Muchísimas Gracias Nos Quedamos Aquí En 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 El Zoom Porque Seguimos Construyendo Juntas Esta Jornada Adrián Y Ya Quedamos Aquí Quedamos De Largo Trabajando Juntas Hasta Más O La Una O Seguimos Trabajando